On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree Ay no, ya me pesaba y me cuesta más, entonces ya, no voy a dejar de hacer aunque llegue Andrés, aunque tenga cólicos, aunque llore, pero tengo que hacer ejercicio Y voy a ir a desayunar porque me estoy pelando de hambre, bueno muriendo de hambre Ya después de desayunar voy a editarles el blog, ando atrasada con un blog, ahí está pero no lo he editado y ya me meto a bañar Miguel anda ahí abajo, va a poner tendederos nuevos, bueno ya ven que les dije que necesitaba yo tendederos Este, pero está haciendo creo que una estructura para los tendederos, va a acomodar unas plantas Bueno las va a sembrar, o como se dice, traspasar o como se diga Y va a hacer cosillas que, ah va a pintar aquí donde yo le di ahí con la máquina, de esos dos extremos Y ahí en la pared donde me recargo, ahí se ve la mancha, miren, porque aquí hago la sentadilla fija Y le va a dar una pasadita Y pues sí, entonces yo también tengo cosillas que hacer, ay no tantas Sobre todo editar Pero ya, ya salí horta con mi ejercicio Hoy no me molestaron las rodillas ¿Saben qué? Ya, ya me di cuenta que no son tanto las rodillas las que me molestan Si no, me duele aquí Esta parte de aquí le digo a Miguel, no sé por qué me duele aquí O sea, no es tanto la rodilla, si no es aquí ¿Será que el músculo se está inflamando? Digo, no, no, ¿verdad? No, porque dicen que no se infla tan rápido Pero, sí se llega, ay perdón, sí se ven los cambios, la verdad, miren Miguel ya desayunó y aquí dejó su plato Y yo mi plata de café nada más Porque me toca café y un plátano antes de entrenar Y ahorita ya me toca mi pan con aguacate, queso panela y jitomate Y me estoy pelando de hambre por él Y me voy a tomar otro cafecito Bueno, vamos ahí abajo Y así va mi papada, miren Yo sí estoy viendo cambios Aunque aquí todavía se ve moradito, miren Y todavía como que le va a faltar un trocito Bueno, todavía no son los resultados Déjenme apuro Ay, pues ya me bañé Me puse esta sudadera, miren Para aprovechar los últimos días que es Navidad Ahí está Miren Esta es de Bazar Americano Cuernavaca Y a Miguel le mandaron una igual Lo único que no me gusta mucho es que camino y sueno Y me puse esta sudadera Este pants Tenisitos negros Y ya Déjenme hago esto por acá Para que Ahí está Para que lo vean mejor, miren Ahí está No me... Nada más me puse mis cremas Ya nada más me voy a poner mi bloqueador Pero no me voy a poner maquillaje ni nada Y mi pants Me encanta este pants Quiero comprar otro Y vean Y bueno Voy a bajar esta ropa porque se va a lavar Nada más es mi toalla Mi pijama que me quité Mis choninos Por ahí se ven Y voy a bajar estas galletitas Estas bombas Y mis rosas Miren Ahorita les voy a echar un poquito así como de agüita aquí Ya me comí unos huevitos Solo dos huevitos me comí Y este Le quiero morder a las galletas Pero A la vez siento feo A la vez siento feo Pero me dijo Aro mi dulce Y a mi le Cometela Saben buenas No dudo que sepan buenas Pero están tan bonitas A ver Vamos a morderle a A la galleta que ya está mordida A ver Sabe una mantequillita Y son deliciosas Pero solo una mordidita Una mordidita diario Mejor no las voy a bajar Mejor aquí las voy a dejar Y aquí en estos Puse aquí estos Pero no tiene nada Es que aquí yo creo que voy a poner Mis anillos Pero ahorita Voy a bajar esto Y vamos a ir a comprar La arena de Rigoberto Y este De una vez Pero Ah ¿Saben qué? Déjenme pongo mi Mi protector solar Porque no me he puesto Estoy encantada con este Que me llegó de L'Oreal Ubi Defender Cuidado diario Y luego me salió un granito Aquí Ni modo Pónganse ahí Ni modo Este bloqueador Me gusta Porque es 50 Ay Es 50 más Y con bien poquito Te alcanza para toda la cara ¿Qué está haciendo Miguel? Ya me puse los tendedores Ya lavé mis trances También Ya nada más Ahorita que vengo Voy a doblar la ropa Voy a dar una barridita aquí Y Hoy no voy a lavar Hasta mañana Este Pues sí Además ahorita que vayamos Por la arena de riego Pues me voy a poner El cubrebocas Mis lentes Y ya no se ve Mi Ya no se ve Ahora sí que mi Este Toda mi cara Y para qué la Para qué le pongo maquillaje Si Mejor la dejo descansar Bueno Ahora sí Ah no ya me acordé ¿Qué iba a hacer? Esperen Ahora sí ya Acabé de hacer Lo que Lo que tenía que hacer Ay Mis piernitos Ay mis hermosos Niñitos Los tengo que llevar A componer A mis bellos Ay mi Padrecito Santo Ahorita voy a ir a ver A ver si Componen Niños dioses Bueno Restaurar O como se dice Ay amor ¿Qué haces? Haciendo el río Ay amor Les está haciendo un río A mis sobrinos Bueno A nuestros sobrinos Ya puse un blindaje especial Sí ya lo vi Es que Antirrigo Miren Estoy doblando la ropa Y salió Una Katarina O mariquita Como le llamen Miren Aquí está en el sillón Se cayeron las cobijas Que estoy doblando Y aquí salió Miren Miren qué bonita Está bien grandota Ay Ya casi acabó Y nada más me falta Me enfoca Y nada más me faltan estas Ahí voy Miren aquí Acabamos de bañar Yo me estaba peinando Nada más me peiné Un lado Y el otro Ya no ¿Por qué? Miguel me dijo Ya está caliente el boiler Para bañar a los niños El botón Y el río Vea río Este botón ¿Me da papi? Que te bañamos ¿Verdad que sí? Mira Qué bonita Ay papachito Tiene mucho pío Mi niño Lo voy a secar Con la secadora Esperan Ahorita las veo Ya No me acabé de peinarme Nada más de un lado Y de este no Pero ahorita Primero Son mis hijos ¿Verdad? Querías hijos ¿No? Querías hijos Tiene mucho frío Déjenmelo Seco Me llevo una pizza No es cierto No es una pizza Es la nueva colección De Vivela Y la nueva paleta Jasmine De Beauty Creation Miren Beauty Creation Ya se me olvidó Cómo se dice De tanto que no la menciono A ver Vamos a verla Miren Está hermosa Está preciosísima Está preciosísima Miren este Wow De verdad la cámara No hace justicia Y tiene aquí Cositas de la película Jasmine Una lámpara Otra lámpara Un corazón 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 Y lámparas Miren este color Ahí Vean Vean este glitter Este Chicas Este muero por usarlo Este Ahí todos Está hermosísima La paleta Está preciosa Me la mandaron De una tienda De Instagram Ahorita les digo Cómo se llama La tienda Que Tiene Poquito Que la pusieron Ahí en el centro En Plaza Moneda 19 Este Venden un buen De cosas Chicas Y saben Que me gusta Ay no la puedo meter Bueno no la meto Porque os la voy a enseñar En Instagram Venden cosas De L.A. Girl Que ya casi No podemos encontrar Miren Esta Esta Está hermosa Vean No la puedo sacar Esperen Fíjense La pongo aquí Y La voy a Wow Que padre Déjenme con un pie Es más fácil Que las ponga En un lugar ¿Verdad? Pero yo Wow Miren Esta es la caja Bibela Cosmetics Christmas Colección Holiday Wow Vean Brilla Como las estrellas A ver Wow Que bonita Esta Miren Trae la paleta Y las Rochas Miren Y todo Brilla A ver La paleta Wow La paleta También También Tiene Brilla Miren Uy También Está Bien Bonita Esta Trae Espejo Miren Que bonita Está Esta paleta Miren Ese Glitter Este Es Glitter Y este Es como Más Chunky Glitter Chunky Que le llaman Y ahí Estamos Que bonita Está Dejen ver Las brochas Que es lo que Me llamaba La atención Pero creo que Ahora si las voy a Tener que poner En un lugar Porque no puedo Con una sola Mano A ver Espérenme Pónganse Aquí Ahí 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 Estamos Dejen Guardo La paleta Porque La voy a Enseñar En Instagram Ahí Está Set De brochas Y Paleta De sombras A ver Está Bien Bonita La Cosmetiquera Miren Igual Brilla Ay Qué hermosas Brochas Lo sabía Que me iban a encantar Estas brochas Huelen Deliciosos Vean Esta Para difuminar Ay No Miren 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 El mango Es con Como Con brillitos Miren Qué Preciosa Brocha Y Está Súper Perfecta Ya tengo Que depurar Brochas Chicas Porque Ya están Descarapeladas Algunas De que las Lago Y las Lago Miren Esta Pachoncita Miren Ahorita Les digo Cómo se Llama La La Tienda De que Entrego Mi celular Para decirles Les digo Que es Una tienda Nueva Que abro En el Centro Ay Esta Me encanta Yo tengo Una Que es De morfi Que La uso Para Mi Iluminador Miren Y me Me Encantan Para Eso Este Que Les digo Que tiene Un poquito Que abrió En el Centro En pasaje Moneda Déjenme Se las Se las Les digo Cómo Se llama Esperen Espera Aún La nave Del olvido No ha Partido Ya no La puedo Meter Cómo Venía Ahí está Ahí está Y Esta Yazmín Está Increíble La Tienda Se llama Cosméticos Y Accesorios J An J Bueno Es esta Ellos Ya tienen Muchos Años En Ay Se me Fue Se me Fue Ay Aquí Está En Este En Morelos Dos Años Tienen En Morelos Son Distribuidores Oficiales De Beer Creation Vivella Elia Girl Todo Eso Pero Tiene Poquito Algunas Semanas Que abrieron Aquí En el Centro Este A ver Déjenme Ver Si Encuentro La Pasaje Comercial Moneda Número 19 Local 209 B Y En Morelia Están El Arnulfo Ávila Número 247 En Morelos Y Tienen Todos Los Lanzamientos Chicas Todos De Beauty Creation De Vean Fiquen Que enfoque Ahí está De Amor Us Miren Todo Lo Nuevo Ahí Lo Tienen Y Me Bueno Yo iba A comprar El set De brochas Les Les pregunté Pero Me dijeron Que habían visto Que hago Videos Así que Me lo querían Regalar Y pues Yo dije Encantada Encantadísima Y Y pues Sí Fíjense Lo Enseño En Instagram De Una Béis Vol Toda Es Pero Aquí Sigo No Hicimos Nada Por eso Ya no Los Grabé Y Como Que Tengo Malestar En El Estómago Como Como Que Tengo Pero Rara O sea Como No sé Rara Como Un poquito De Asquito Y eso Que no Ya ni Comí rara Porque No tengo A ver Pero Ahorita Las Veo Chicas Pues Ya les Enseñé En Instagram Ya Hasta Me Me Pinté Los Labios Con Un Labial Rojo Y Me Comí Galleta Para Ver Si Si Se Quitaba Y No Se Quitó El Labial Es De Reblon Es De Estos Iba A poner Mis Anillos Pero Ya Me Puse Mis Labiales Algunos Miren Es De Estos De 16 Horas De Reblon El tono Se llama Scarlet Forever Scarlet Este Y Me Gusto Le Mordí No se Me Calla Espero No Tener Los Dientes Pero Bueno Este No Se Si Aquí Ya Voy A Despedir Creo Que Si El Vlog Porque Ya No Vamos A Hacer Nada Solo Estaba Miguel Viendo La Tele Y Ando Aquí Voy A Editar El Otro Vlog Y Así Entonces Creo Que Aquí Ya Lo Voy A Despedir Nos Vemos Mañanita Mañana Es Lunes Y Ya Bien Poquito Me Vean Y Si No Pues Ya Las Veo Mañana Porque Quiero Sacar Brochas Que Tengo Brochas Chicas Que Ya No Sirven De Plano Pero Como Son Con Las Que Más Me Acomodo Pero Ya Cuando Las Uso Me Llegan Hasta Lastimar Déjenme Encontrar Una Para Mostrárselas De Tanto Que Las He Lavado Y Las He Lavado Y Miren Por E Esta Es De Esto Es Madera Cuando Yo Las Utilizo A veces Pues Se Me Entierran Y Me Lastiman Los Dedos Y Ya No Se Ven Bien En Cámara Entonces Pues Yo Creo Que Si Voy A Sacar Esas Que Ya Están Bien Feitas Y Ya Voy A Dejar De Las Nuevas Buenas Es Lo Saben Que Esta Ella Tiene Un Negocio De Ropa Este Pero Ahorita Por Esto De La Pandemia Le Cerraron Y Pues Nos Da En La Torre A Todos Bueno A Ellos Entonces Este Me Mandó Algunas Fotos De Lo Que Tiene Y Tiene Ropa Bien Padre Este Estoy Bueno Le Si Es Así Ya Les Estaré Avisando Este Para El En Vivo Si Algo Les Interesa Les Gusta Ya Este Pues Ya En El En Vivo Voy A hacer Yo creo Que Uno En Facebook Y Uno En Instagram Más Más o Les Enseño Las Fotitos Espérame Digo Esperen Miren Es Que Bueno No Es Lo Mismo Que Se Ven Fotos A Que Ya Se Ven Persona Miren Ese Miren Esta Blusa Esta Hermosa Miren Miren Esta Miren Esta Verde Esta Súper Bonita Miren Hay Muchas Cosas Miren Esta Sudadera Tiene Brillitos O sea Todo es Nuevo Porque Ella Se Dedica Tiene Un Puesto En El Bazar De Lo Más Verdes Miren Esto Hay Muchas Cosas Miren Este Yo Quiero Este Suéter Miren Esta Sudadera También Tiene De Pink Esta Blusa Miren Esta Gabaldina Miren Esta Otra Como A Las Tres Amor De De Gracias.